¿Qué es la Fundación Nicoatole? ¿Qué es la Fundación Nicoatole? ¿Qué es la Fundación Nicoatole? Laura Bejarano, representante, dirigente de Aterrizando Sueños. Me da mucho gusto tenerte aquí en Espacio Ciudadano, Carla. Antonio, mucho gusto estar aquí contigo. El gusto es mío, Carla. Julio Maces, presidente de la Fundación Ladridos. Ya lo hemos tenido aquí como invitado y platicando hace algunos instantes de sus experiencias en el Istmo de Tehuantepec. Sabemos que les ha impactado conocer todas estas vivencias de la gente afectada en esta región. Vamos a tener oportunidad de conocer tus experiencias y que por supuesto que la gente conozca las necesidades que hay en esta región. Julio, bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cómo empiezas a recopilar ayuda para esa gente? ¿Qué es la primera impresión que pasa por tu cabeza, Carla? Híjole, yo creo que como todos los oaxaqueños, yo pensaba que mi casa se iba a caer cuando tembló. A mí me dan mucho miedo los temblores. Si a mí me da miedo y lo sentí muy fuerte, me comentan que en el Istmo se sintió seis veces más fuerte de lo que se sintió en mi casa. Entonces, de manera inmediata me comuniqué con Rommel, platicamos y dijimos, pues tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos con las manos cruzadas al ver las noticias de lo que había pasado en el Istmo. Entonces, fue como empezamos a movernos, a movilizar a los equipos para poder crear centros de acopio, para que incluso la gente nos dijera, no puedo pasar a dejarlo en el centro de acopio, pero hay alguien del equipo que pudiera pasar. Y había personas que iban directamente a las casas para ir por las despensas, por los víveres. Entonces, fue de manera inmediata porque no podíamos quedarnos nada más con los brazos cruzados. Casi un mes trabajando de manera incesante, Carla. Sí, ya es bastante tiempo. El día de ayer tuvimos la Kermés, que ha sido uno de los eventos que se estuvo planeando incluso con menos tiempo de anticipación. Todo esto ha sido de manera inmediata, el estar creando nuevos centros de acopio. La gente ha respondido, pero después del sismo que se vivió en México, la ayuda disminuyó en lo que era la sierra y el Istmo. Entonces, nosotros sabíamos que en México ya estaba recibiendo ayuda, sabíamos que incluso había ayuda internacional y en el Istmo ya no. Entonces, seguimos uniendo fuerzas como Fundación Ladridos con el Bunker para poder captar a más gente y la gente empezar a ayudar. Apenas tuvimos un video que se hizo viral y fue como la gente de Estados Unidos empezó a responder. Incluso hay muchos oaxaqueños que se encuentran del otro lado de la frontera que ya se están comunicando con nosotros, que están viendo las transmisiones en vivo y quieren ayudar. Entonces, ellos están buscando los medios, las maneras de poder hacernos llegar los víveres. Hay camiones que están viendo cómo cruzan hasta llegar aquí al sur y bueno, hay mucha gente que ya se está sumando. Y es que gracias a ustedes nos estamos enterando de cuál es la situación real que hay en el Istmo de Tehuantepec. Muy poca información que fluye y realmente es una condición lamentable la que tiene toda esta gente. Julio, tú has estado yendo y viniendo a esta región junto con Rommel López entregando esta ayuda que primeramente llega aterrizando sueños al Bunker, a Efecto Mariposa. Y ustedes van encabezando esta ayuda. ¿Con qué te has encontrado ahí en el Istmo de Tehuantepec? Híjole, con muchas situaciones muy difíciles. Desde niños durmiendo en la calle, literalmente en la calle, por casas derrumbadas, señoras. Hay personas de la tercera edad que no tienen un catre, entonces duermen sentadas en unas un tipo mecedoras. Es muy incómodo. ¿A casi un mes de distancia siguen esas condiciones? Sí, mucha gente. Sí llega, ahorita ya sí está llegando la ayuda, pero hay callejones, por ejemplo, en donde es más difícil el acceso y ahí no llega. Entonces, pues hay gente que cuando reparten llegan sobre una calle principal y vamos todos los que agarren y ya la gente que vive hasta atrás en el callejón, ya cuando llega, pues ya no hay. Ya no hay ni colchoneta, ya no hay despensa. Entonces, hay gente todavía que vive en esa situación. Hay que tener mucha fortaleza para poder asimilar todo este desastre que tiene el Istmo de Tehuantepec. Platicaba con una compañera de este programa y nos decía, es que mucha gente llega y de repente al tener todo este escenario se derrumba anímicamente, te destroza el ver a toda la gente sufriendo. ¿Ha pasado esto con ustedes, Julio? Sí, nosotros que lo hemos visto en carne propia, inclusive hemos transmitido, son situaciones, la verdad, muy duras. Además, hemos llorado en muchas ocasiones, la verdad, no delante de la gente, pero sí después de transmitir, después de ver. No hace mucho, unos días fuimos a visitar una familia, un bebé recién nacido. Su casa se derrumbó y a la familia le dieron un espacio dentro de una herrería. Entonces, el bebé recién nacido vive, está bajo el techo de una lámina, es como tipo galerita, y duerme, vive y come en una herrería, la gente trabajando. O sea, son condiciones que no son muy humanas, ¿no? Este, ver las abuelitas, digo, me ha tocado visitar, de hecho, por ahí en las redes sociales hemos subido videos en donde niños duermen en el piso y cuando llueve, pues es que entra el agua y es como se encharca. También, esa vez Romel hizo una transmisión donde el agua le estaba llegando ya a los... Increíble, sí. Sí, es muy, muy, es muy duro, o sea, y la semana pasada estuve bebiendo casi diario y es muy difícil, este, pues la gente vive con incertidumbre, constantemente hay, 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 hay sismos, constantemente hay, este, movimiento, entonces, pues la gente, pues las casas que ya están, este, con cuarteaduras y todo, pues como que resiente más y la gente con la incertidumbre de que se les va a caer encima, la gente. Me llamaba la atención esta, esta reseña que hacías de los habitantes de la séptima sección de Cuchitán, me dices gente ruda, gente recia, pero que de repente ante tantos sismos, más de 5 mil llevamos del 7 de septiembre a la fecha, se doblan y lloran. No, es, es que, pues el tipo de vida que, son hombres, o sea, de, de carácter, o sea, gente ya grande, o sea, y pues el sábado, nosotros llegamos el sábado, el sábado pasado y nos agarró, así que nos recibieron cuando el, un sismo bastante fuerte y volvió otra vez la psicosis, volvió otra vez, cuando llegamos a la séptima sección, estaba la gente, o sea, las personas, o sea, los niños, era un momento de angustia, era un momento de desesperación y luego más tarde nos agarró una lluvia tremenda, mucha gente esa noche sí se mojó porque no había tantas, no había lonas, no había lonas, no había lonas, y las lonas se ocupaban muchísimo. Sí, tienes toda la razón, Carla, van a seguir haciendo esta labor tan importante, gracias a ustedes, mucha gente hoy, pues no está pasándolas tan, tan complicadas, hay alimentos, hay lonas, como lo dice Julio, van a continuar con esta labor. Sí, lo inmediato que pedimos fueron víveres, posteriormente al enterarnos de, de las lluvias, me avisan mis compañeros, ¿sabes qué? Consigue lonas, empezamos a pedir lonas, la gente respondió, ya se cubrieron estas, esas necesidades, ¿no? Los víveres se van a seguir ocupando, pues las despensas les duran dos, tres días, pero ahorita es también, ¿qué sigue? Ya hay mucha gente que está juntando víveres, afortunadamente ya están volviendo a voltear al Istmo, pero ahora, ¿qué sigue? Entonces, lo que nosotros queremos hacer, que fue uno de los fines por el que hicimos la Kermés, es que queremos reactivar la economía del Istmo, como a través de una de las fuentes principales de ingreso para ellos, que eran sus hornos, sus hornos también se cayeron, entonces lo que queremos es reconstruir sus hornos, que es como ellos hacen sus totopos. Entonces, incluso me comentaron, me dio algunas personas, cuando él les comentó, decían, los totopos los mandamos a la sierra, ¿no? Porque sabemos que ahí también lo necesitan, entonces es una manera también de ellos de responder y de ayudar a otras personas que están igual que ellos. Déjenme hacer una pequeña pausa, regresamos rápidamente a Espacio Ciudadano. Por supuesto que seguimos hablando de esta situación que necesita ser atendida lo más pronto posible en el Istmo de Tehuantepec. Nuestros invitados, Carla Bejarano, Julio Masser y, por supuesto, Rommel López de Efecto Mariposa. Vamos y regresamos. Gracias.